En los centros de educación especial lo que intentamos es generar un contexto que facilite el desarrollo madurativo de los alumnos que tenemos, que son muy diferentes, desde niños con prioridad discapacidad, otros que tienen discapacidad intelectual ligera. Lo que intentamos es ofrecer experiencias que sean significativas, que no les da igual estar aquí, que estar en otro sitio y que sean placenteras también, aunque supongan retos para su desarrollo. Yo los veo contentos cuando están gritando, los estáis oyendo, son gritos de alegría y los niños nos dicen, sus responsables, que están deseando que llegue el día de la semana para venir. Lo que puede generar una mayor discapacidad en el niño es que se retire un poco de la realidad, el que se centre sobre sí mismo. Entonces lo que buscamos es cualquier tipo de puerta que le pueda ayudar a interaccionar. Entonces están una hora haciendo la actividad y las burritas están sueltas en el campo y en esa hora no les supone a las burras nada al revés. Yo creo que ese demostrar su utilidad les viene hasta bien, porque los animales están perfectamente. Con todo esto lo que intentamos hacer es una sesión que sea lo más rico posible y después generalizarlo en lo que podamos en el entorno escolar o en el entorno doméstico. Que lo que aprendan aquí lo puedan llevar después en su vida natural.